El Perú ingresa a una de las grandes ligas para jugar sin duda en lo económico y financiero, inaugurando un foro para los empresarios de esta importante región en el mundo árabe, que es Dubái. Aquí, como nunca, se han reunido empresarios peruanos y los vinculados a la economía árabe. Y esta ceremonia, sin duda, ha sido encabezada por el ministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez. Acá está el ministro. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Por favor, cuán importante es esto, sin duda marca un hito, además, por el número de participantes. Bueno, así es. Realmente es una actividad muy importante que marca el inicio de la presencia del Perú en Dubái y en lo que va a ser nuestra participación en la próxima exposición mundial del 2020, Dubái 2020. Como saben, estamos muy bien preparados. Somos el primer país de América Latina que ya tiene los pies bien puestos aquí en Dubái, con una delegación empresarial muy importante, casi 50 empresas, con 70 empresarios del sector de exportación de bienes, servicios y del turismo. Es una oferta combinada que estamos trayendo aquí a Dubái y desde Dubái, por supuesto, para impactar regionalmente en el mundo árabe y en los alrededores. ¿Qué es lo que se persigue esencialmente? Bueno, lo primero es que hacer cada vez más conocido al Perú, permitir que se conozcan más los productos, los servicios y los atractivos turísticos del Perú, que podamos además conectar a los empresarios peruanos con los empresarios de Emiratos Árabes Unidos, los empresarios que estamos trayendo de la región árabe en general, que estamos trayendo del Asia, de India, de China, de Japón, de Corea del Sur, que han venido aquí a este punto de conexión tan importante del mundo árabe. Ahora, la economía en este intercambio comercial, ¿cuánto se ha beneficiado? ¿Es realmente importante esta zona del Orbe? Mira, con solo mencionarte algo muy concreto. Hace 10 años exportábamos menos, mucho menos de 100 millones de dólares a esta área, a Emiratos Árabes Unidos. Ahora exportamos más de 600 millones de dólares. Es muy importante, es un área muy dinámica. Dubái, en particular, es un centro importante de los negocios del mundo árabe y de esta zona del Asia. El aeropuerto de Dubái es el segundo más transitado del mundo después del de Nueva York. La verdad que estamos, el puerto de Dubái también es uno de los más transitados y junto con las compañías que manejan este puerto y manejan muchos otros, incluyendo uno en el Callao, en el Perú, pues hay un comercio global y una conectividad que se genera desde este punto muy importante. Es decir, el impacto no es solamente de Emiratos Árabes Unidos, es toda la región árabe y la región de confluencia del Asia que tiene en este punto un punto de encuentro, un punto de negocios y, por supuesto, para nosotros también la posibilidad de difundir los atractivos turísticos del Perú y atraer cada vez más inversiones. El Perú más o menos se pone a jugar como los grandes en estas ligas tan importantes. Bueno, como lo ves, estamos en un evento de primer nivel, a la altura de lo que el Perú se merece, en una sinergia entre el sector público y el sector privado, porque esto quiero destacarlo. Acá tenemos 50 empresas peruanas con más de 70 empresarios y representantes del sector comercio, del turismo. Tenemos la presencia del presidente de la Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. Creo que ese es el camino que el Perú tiene que continuar, esta sinergia de trabajo entre el sector público y privado, que permita finalmente lo que vas a apreciar en unos momentos, que los empresarios peruanos se conecten con los empresarios de la región, de esta región, y que podamos hacer cada vez más negocios y posicionar al Perú en el mundo. Muy gentil. Muchas gracias, ministro. Hoy, el Perú se prepara para participar en uno de los eventos internacionales más importantes de los últimos años, Expo 2020 Dubái, donde llevaremos nuestra milenaria cultura y sabiduría ancestral para mostrarla a los millones de asistentes. Compartiremos con cada uno de ellos las infinitas riquezas del Perú. Una riqueza que trasciende el tiempo, y llegó para quedarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!